La Coordinación Regional de Protección Civil del Estado tiene como focos rojos y de alto riesgo en esta temporada de lluvias seis municipios de la región norte. Independientemente que se estará monitoreando todos los municipios que comprenden esta región de la entidad sureña, se centrarán en una atención especial en los municipios de Cocula, Huixuco, Tepecuacuilco, Taxco, Tetipac y Atenango del Río. Así lo dio a conocer Rafael Mendoza Valenzo, Comandante y Coordinador de Protección Civil de la región norte del estado. Los municipios que contamos con riesgo por la temporada de lluvias es Atenango del Río, Tepecuacuilco, Huixuco, Taxco, Tetipac y Cocula. Son los de más riesgo por la temporada de lluvia en la región norte. De acuerdo con Mendoza Valenzo, Coordinador de PC en la región norte, giró los oficios de la limpieza de los diferentes barrancos y causas naturales de todos los municipios de esta región, con la finalidad de no ser sorprendidos por lluvias torrenciales que pudieran causar daños. Bueno, se le hizo una invitación a los municipios para que antes de que iniciara la temporada de lluvias se les hiciera desesolve de barrancas, ríos y arroyos, esto para evitar probables contingencias por las lluvias que pudieran darse en la región o en sus municipios. Jimmy Duarte, Noticieros, Televisa.